Si quieres ganar toda esta experiencia y subir muy rápido al nivel 200 en esta temporada Tienes 3 segundos para darle like y suscribirte si quieres que tu cuenta esté llena de pavos el día de mañana Este es el código de la isla no olviden ponerlo en privado Esperaremos 10 minutos Pondremos el código babito Iremos a esta zona y haremos 5 escaleras y 5 pisos Apareceremos aquí Solo vengan a esta ubicación y presionen el botón oculto No olviden apoyar a su compa babo usando el código babito en la tienda de Fortnite Joder que tengan muy felices fiestas Si realizan alguna compra con mi código de creador pueden mandármela a mis redes sociales y aparecer aquí Le mando un saludazo a mis últimos seguidores Si quieres aparecer aquí no olvides seguirme